Hola, soy Ale Higareda Patrón y soy fundadora y directora de Malvestido.com, un medio de comunicación con perspectiva de género. Malvestido surgió de una inquietud personal que muy pronto se volvió colectiva. Yo no veía en los medios de comunicación historias realmente diversas sobre las mujeres. Y dije, oye, ¿por qué todos estos temas que yo me estoy cuestionando, que estoy hablando con mis amigas, no están reflejados en los medios? Lo que me estaba cuestionando también se lo estaban cuestionando otras mujeres. Y entonces empezamos a tejer esta red, pues de apapacho colectivo. Todo lo que hago, busco que al final sea para compartir con otras personas y para que podamos tener un impacto positivo en la vida de otras personas. A partir de que di ese primer paso, empecé a notar muchísimos cambios en mí. No solo desde el lado profesional, sino también a nivel personal. Yo creo que muchas veces un gran obstáculo a veces somos nosotras mismas. Número uno, relajate. O sea, no hay un tiempo límite para hacer las cosas. Y dos, pues ahora sí que lánzate. Para dar ese primer paso en Bumble, yo creo que es importante ser muy honesta y muy frontal con las cosas que no son negociables para ti. Y al final, divertirte igual en el proceso.